¿Qué es la defensa de Huellas del Siglo? Jugar al lado de Luis Flores en Rivaldez, ¿qué significa para ti? No, de Luis Flores he aprendido mucho porque en la práctica me da muchos consejos. Me dice, Mayri, tienes que hacer esto, mira cómo son las cosas, corre conmigo, a esto, a esto. ¿Cómo te digo? Luis Flores es buena persona, buen muchacho, sabe que fue NBA y se aprende mucho de él. Ahora Huellas del Siglo pone su récord en 2 y 2 y siguen compitiendo ahí por el primer lugar. Háblanos de este momento que está viviendo el conjunto de Cristo Rey. Nosotros tenemos muchas herramientas para nosotros llegar a la final y tenemos para ser campeón. Lo que pasa es que tenemos que acoplar nomás. Todavía no hemos cogido las claves, pero las vamos a coger al paso, ya las estamos cogiendo. Un mensaje para toda tu gente que te sigue de allá de Herrera, tu gente que te ve jugando siempre en los torneos de allá de Santo Domingo Oeste. Mi hijo Alan Smiley, mi hija Brianna y mi mamá Marisa. Y a Emilio Félix que siempre ha aportado conmigo. Gracias Smiley. Gracias a ustedes. Las palabras de Malico Encarnación. ¿Quién estuvo con nosotros? Gracias. 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 Gracias.